¿Cómo voy a olvidar que fuiste la mujer que me dio la mano? Las cosas más bonitas siempre están presentes, nunca se olvidan Este corte el amor despertó la pasión por ti, mujer linda Compañera y amiga, tú has sido conmigo más todos los años Desde que tú llegaste y me diste el amor, tú has sido mi orgullo Los ratos más felices de toda mi vida han sido contigo Son seis años de amor y ahora llega diciembre y lo veo más lindo La Navidad más bella, un hogar con mis hijos, dos velitas encendidas Cada día que pasa siento que te quiero, que te quiero más Veinticuatro años cumple y suma los míos para amarte más Veinticuatro años cumple y suma los míos para amarte más Compañera y amiga, eres todo en mi vida Compañera y amiga, eres todo en mi vida mujer Vivo hermano, la tuertilla, en mi pueblo, en mi amigo Euromaya, Pulito Pereira Compañera y amiga, eres todo en mi vida Hay quien tenga una mujer que le haya dado todo, debe quererla Llenándole de amor a su fiel corazón, nunca resentirlo Mar y todo mi amor lo tengo, para ti yo estaré contigo Años te quiero amar, le pediré a mi Dios, mejor que sean siglos Estrellita de amor, desde que tú llegaste ha sido mi orgullo Los ratos más felices de toda mi vida han sido contigo Son seis años de amor y ahora llega diciembre y lo veo más lindo La Navidad más bella, un hogar con mis hijos Dos velitas encendidas Cada día que pasa siento que te quiero, que te quiero más Cuantos años que cumples y suma los míos para amarte más Cuantos años que cumples y suma los míos para amarte más Compañera y amiga, eres todo en mi vida Compañera y amiga, eres todo en mi vida mujer Compañera y amiga, que mi Dios te bendiga Compañera y amiga, que mi Dios te bendiga mujer Compañera y amiga, eres todo en mi vida mujer Compañera y amiga